El autorretrato. Un autorretrato es cuando un artista se representa a sí mismo. Hay artistas que para hacer esto hacen un análisis profundo de sí mismos. Hay muchos tipos de autorretratos. Entre los más antiguos que conocemos está, por ejemplo, el de Leonardo da Vinci, ya mayor, y el de Durero, un pintor alemán que sabemos que hizo muchos retratos de sí mismo a lo largo de su vida. Algunos pintores como Velázquez se pintaron a sí mismos pintando. Otro pintor que se pintó a lo largo de su vida es Van Gogh. Se pintó con su estilo colorido. Cada artista se pinta con su estilo particular. Aquí hay dos autorretratos de Picasso y uno de Karel Appel. Los colores y las formas de un autorretrato pueden ser muy diferentes y expresar cómo se siente el artista en ese momento, por lo que los estilos son ilimitados. Otra pintora que se pintó muchas veces, se especializó en autorretratos, es Frida Kahlo. Aquí la vemos con monos y muchas plantas. También como un ciervo herido, porque a veces sentía dolor, ya que ella tuvo problemas con su espalda después de un accidente. En esta pintura muestra su herida. Aquí vemos a su marido siempre en su mente, Diego Rivera. Y aquí con un corte de pelo y traje. En un autorretrato puede verse el rostro o el cuerpo completo. Los autorretratos pueden mostrar distintos gestos y expresiones. Pueden jugar con la perspectiva desde abajo, desde arriba, de frente o de perfil. El autorretrato ayuda a conocerse mejor a uno mismo. Intenta hacer el tuyo.